Por favor, vamos a empezar, que entre las cosas tenemos... Estamos a punto de que la moderadora de la mesa, Gloria, pierda el avión. Entonces, por favor, vamos, ya tenemos un acontecimiento, una causa para intentar ir, digamos, un poquito más ágil. Cuando quiera, Gloria. Muchas gracias. Espero que se me oiga. Tengo que coger un avión más tarde, tengo un reloj rojo, así que vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Voy a hablar en inglés, espero que no sea un problema. I will talk in English, so you can leave your headphones. Pueden dejar sus auriculares. Esta es la mesa sobre libertad de expresión y privacidad. Esto significa que ustedes tendrán tiempo para expresar sus opiniones, tendrán tiempo para plantear sus opiniones y plantear preguntas a los intervinientes. Así que tenemos, espero que podrán expresar sus opiniones rápidamente. Soy Gloria González Juste, soy de Barcelona originalmente y trabajo actualmente en Bruselas. Bruselas es el sitio donde hay que estar, especialmente si son expertos en protección de datos, que trabajan en legislación europea sobre protección de datos. Hay que estar en Bruselas y estoy muy contenta. Pero también hay muchos sitios donde está bien visitar para trabajar en protección de datos, incluida Madrid, y me alegra mucho estar aquí para hablar de la privacidad y la protección de datos. Vamos a visitar muchas zonas con esta mesa. Vamos a repasar, principalmente Estados Unidos, pero también varios países europeos. Sobre libertad de expresión y privacidad. Yo trabajo en la legislación de protección de datos, trabajo como investigadora en derechos fundamentales de la Universidad Libre de Bruselas. Pero tengo que reconocer que este tema es muy interesante para nosotros porque en mi vida anterior, antes de convertirme en consultora de protección de datos, me formé en periodismo. Mis colegas se sorprenden, es que tú eres del otro campo, del otro bando. Pero no es el caso. No se trata de estar en contra. La reconciliación es muy importante, precisamente porque me formé como periodista en Barcelona, no muy lejos de aquí, pero cuando yo me licencié, se me hizo muy claro. Los profesores hablaban mucho de la importancia de la libertad de expresión en nuestra sociedad por su vínculo con la democracia, pero también recalcaron que libertad de expresión se tenía que vincular estrechamente con el respeto a los derechos ajenos. Tienes que respetar el derecho a la protección de datos y la privacidad de los sujetos. Así que no es hacer una cosa y luego la otra, sino que la mantra que ellos usaban es que solo si tú respetas correctamente los derechos de los otros, vas a ser un periodista de verdad. Si no respetas los derechos, se descalificas como periodista porque no te alineas con los valores principales de la profesión. Ese respeto a los derechos ajenos, no sabía yo exactamente qué significa con la legislación, digo sin saber exactamente qué significa respetar la privacidad ajena, pero las cosas han cambiado. La internet ha llegado a todas partes y nadie quiere licenciarse en periodismo porque todas las plataformas y él está en completo. Hay muchas plataformas con canales de noticias, pero no los escriben periodistas, no hay nada de neutralidad. Así que, ¿qué pasa con esa obligación de respetar el derecho de privacidad y protección de datos de terceros? Si no tenemos periodistas, no tenemos que preocuparnos de cómo se forman a los periodistas, pero quizás tenemos que formar a los algoritmos. ¿Y cómo se hace y quién lo hace? Esa es otra pregunta que tenemos que plantear en esta mesa. Hay muchas preguntas y una serie de oradores. Voy a presentarles rápidamente y les daré paso para unos pocos minutos para hacer una introducción breve de dónde vienen y qué opinan sobre la expresión de privacidad. Primero empezaremos con Rebecca McKinnon, es la directora del proyecto Ranking Digital Rights, basada en Washington DC, así que preséntate, Rebecca, y tu proyecto. Muchas gracias a los organizadores también por invitarme a contribuir a este diálogo nacional tan importante. Yo quiero comentar sobre este proyecto Ranking Digital Rights, calificación de derechos digitales. No voy a entrar en profundidad en el proyecto, en los detalles. Hay un resumen de cuatro páginas en español y en inglés. Pueden recoger ustedes el folleto si quieren más detalles sobre la metodología, etc. También desde la página web pueden descargar el informe completo y analizar los resultados. Pero lo que hace nuestro proyecto Ranking Digital Rights es valorar las empresas de telecomunicaciones y de internet en todo el mundo sobre la política que tienen sobre los derechos digitales de los usuarios y sus datos. Antes se ha comentado sobre el concepto de derechos digitales y nosotros sí lo hemos dado, explicaré por qué. Nosotros hablamos de un negocio de derechos digitales. Cuando hablamos de empresas con sus negocios, así es como tratamos a los empleados y si tratamos materiales peligrosos en sus dispositivos. Pero nosotros lo que hacemos referencia es los derechos digitales de los ciudadanos y sus vidas personales. Y preferimos ese término porque se parte desde el principio de que la internet no ha generado nuevos derechos, sino que los derechos digitales son una extensión de los derechos convencionales. Y nuestra metodología de valoración se basa en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión y el artículo 12, derecho a la Intimidad y los estándares internacionales asociados con libertad de expresión y privacidad. También hemos establecido nuestra metodología sobre los principios directrices de Estados Unidos para el respeto de los derechos de los ciudadanos, que no se han comentado antes. Los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos humanos, pero también las empresas tienen la misma obligación. Así que nuestro proyecto valora la medida en que 22 de las mayores empresas de telecomunicaciones y de internet del mundo están demostrando su respeto hacia los derechos humanos en cuanto al respeto a la privacidad y la libertad de expresión. Y como se han comentado varias veces hoy, especialmente en el sector privado, que operan las redes y las plataformas digitales y los servicios que utilizamos todos, y estos son puntos de medición clave para nuestra capacidad de ejercer nuestros derechos, de acceder a nuestros datos y compartirlos y para saber quién sabe qué acerca de nuestras actividades digitales. Por lo tanto, a estas empresas, para nuestra metodología es muy importante realizar consultas con personas en todo el mundo. Yo trabajo con investigadores en todo el mundo, desde las oficinas del proyecto en Washington, hay miembros del equipo en Europa y es un proyecto realmente internacional. Queremos aplicar estándares internacionales sobre los derechos humanos para evaluar a las empresas. Evaluamos las declaraciones públicas de estas empresas porque pensamos que si no hay compromisos públicos claros de las sociedades y si no declaran claramente sus políticas al público en general sobre las prácticas que afectan, lo que pueden saber o no saber, lo que pueden comunicar o no, si estas políticas no se publican, no se explican y si no existe transparencia sobre los datos recogidos y con quién se está compartiendo y con qué autoridad y en qué condiciones, qué pasos se están realizando para asegurar los datos de los individuos. Si esos compromisos y esas prácticas no se publicitan, no se puede exigir responsabilidades a las empresas. Y como las empresas son las que ejercen el poder sobre nuestras actividades digitales, son las empresas las que determinan nuestras actividades y nuestras libertades en el mundo real. Entonces, esa exigencia de responsabilidad resulta imprescindible. Y no voy a resaltar toda la metodología, solo quiero señalar que valoramos 35 métricas diferentes, 35 preguntas que estamos planteando a las empresas desglosando estos derechos fundamentales. En primer lugar, sobre el sistema de gobierno de la empresa, tienen compromisos claros, hay evaluaciones internas de impacto sobre los humanos. En cuanto a libertad de expresión, estamos analizando si las empresas son transparentes sobre las condiciones acerca de la que se pueden limitar los accesos al contenido de Internet en cuanto al bloqueo de esos datos mediante petición de las administraciones públicas o una solicitud privada de fracción de copyright, de derechos de autor, o otras medidas para el cierre de páginas web, etc. Y también estamos analizando los temas de protección de datos. Son claras las empresas en cuanto a lo que ocurre con el ciclo de vida de los datos de los individuos. También queremos transparencia sobre en qué circunstancias se comparten estos datos con las administraciones públicas. Y queremos evidencia clara de que se está haciendo el máximo esfuerzo para garantizar la seguridad de esos datos y protegerles de acceso inadecuado. Estas son una visión de conjunto y se puede recoger el folleto para ver las puntuaciones. No voy a entrar en lo que son las puntuaciones, salvo para decir que las empresas, sociedades, representantes hoy forman parte de la iniciativa mundial, que tienen unos compromisos claros para el respeto de la libertad de expresión y privacidad en cuanto a solicitudes gubernamentales. Y la iniciativa de la red global ha tenido un resultado mejor que empresas que no forman parte de esa iniciativa, GNI, aunque hay algunas métricas que no están tan claras. Podríamos hablar más de los detalles después y les sugerir que recogen el folleto si lo quieren. Y si quieren saber cuáles son las sociedades que funcionen mejor que otras, no, no, no voy a hacer publicidad gratuita. No, pueden leer el informe. Bueno, vamos a seguir con presentaciones. Vamos a continuar en Washington con Pablo García Molina, que creo que va a hablar en español. Es profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington. También miembro del consejo de EPIC, el EPIC, en muchos cargos adicionales, pero él nos lo puede explicar. Así que, ¿cuál es tu experiencia en cuanto al mundo académico y sobre los diferentes derechos digitales, especialmente libre de expresión y privacidad? Voy a interpretarme a mí mismo traduciendo de inglés a español en la medida de lo posible. Hace 30 años estaba yo aquí en Madrid estudiando periodismo en la Universidad Complutense. Y esto que estamos hablando en este panel ya lo hablábamos hace 30 años. Venían periodistas históricos de España como Matías Prats, el padre, y nos hablaba de la responsabilidad profesional de los periodistas. O sea que, en cierto modo, esto no es nada nuevo. Lo que es un poco irónico es que en un papel sobre la libertad de expresión solo tenemos cinco minutos de libertad para expresarnos. Pero voy a intentar ceñirle al tiempo. Lo entiendo perfectamente. Yo pienso que con todas estas nuevas tecnologías hay un ciclo de innovación y de regulación. ¿Cómo funciona este ciclo? Pues realmente tenemos los científicos, los ingenieros, los tecnólogos creando nuevas tecnologías. De pronto vienen los empresarios, los emprendedores, los ejecutivos de las grandes compañías que crean productos y servicios que nos interese utilizar. Ya sea pagando directamente o a través de terceros en los modelos de publicidad y otros modelos de negocio. Inmediatamente en cuanto se empiezan a utilizar estas tecnologías, estos servicios y productos, aparecen los abusos. ¿Cuáles son los abusos? Al principio están los cibercriminales. Si pueden robarle el dinero a alguien o los datos, se lo van a robar. Después tenemos a veces los ejecutivos de las compañías que se vuelven un poquito avariciosos y empiezan a abusar las políticas de privacidad, las prácticas de negocio y todo lo demás. Además de esto tenemos a veces los gobiernos que a veces deciden utilizar estas plataformas más allá del marco jurídico existente para espiar a sus propios ciudadanos. Y por último tenemos algunos usuarios que deciden abusar de los derechos de otros usuarios. En estas situaciones los gobiernos intentan corregir la situación. ¿Y cómo lo hacen? Al principio utilizando la legislación existente. Y en muchos casos no funciona. Ejemplos en que no funciona. Por ejemplo, el porno vengativo en Estados Unidos. Las mujeres que sufrían esto, por el cual sus antiguas parejas han obtenido material videográfico o fotografías comprometedoras, las entregan a páginas web donde les hacen la vida imposible a estas mujeres. Y nos dimos cuenta en Estados Unidos que a pesar de utilizar las leyes sobre extorsión, sobre usurpación de la identidad, incluso de propiedad intelectual se sugerían en algunos casos, que las víctimas no tenían recursos, con lo cual hubo que hacer leyes específicas para esto. Y es la última parte del proceso donde se crean leyes y regulación específica para intentar de nuevo obtener los máximos beneficios de la tecnología para la sociedad y aún así poder eliminar o limitar muchos de los abusos. Realmente no solo pasan años desde que las tecnologías se introducen hasta que se regulan de una forma satisfactoria, sino que además es un proceso dinámico. Y lo mismo ocurre con la libertad de expresión online. Conforme aparecen nuevos métodos de expresarse, algunos con 140 caracteres, otros con fotografía, con vídeo, con muchas otras cosas, nos encontramos con nuevos retos. Ahora bien, y esta frase les va a costar a los intérpretes que están traduciendo esto, en todas partes cuecen habas. ¿Qué significa esto? ¡Qué buena suerte con esta frase! ¿Qué significa esto? Que en todos los países del mundo se censura de una forma u otra la información. No es solo la gran muralla cibernética china o el acceso, el control de la información en Rusia. No es solo que países como Arabia Saudita, por ejemplo, controlan el acceso a pornografía o a sitios que ofenden su cultura religiosa. También en España y en Estados Unidos tenemos cierta forma de censura. O bien preeminente, es decir, antes de que ocurra, enseguida se eliminan los contenidos. O bien, una vez que esa comunicación se ha hecho, se persigue a las personas dentro del marco jurídico. España, por ejemplo, en el año 2007, una revista el jueves, tanto electrónica como en papel, publicó una viñeta muy controversial en la primera página de los que son ahora el rey y la reina de España en una situación muy comprometida, haciendo un chiste sobre el nuevo incentivo fiscal de 2.500 euros para tener nuevos bebés en España. A raíz de esto, en ese año, se condenó a los dibujantes a 3.000 euros de multa. No solo eso, la publicación se secuestra en su momento. Este mismo año, en España, en enero, el rapero César Strawberry fue condenado a un año de cárcel. ¿Y por qué se condenó a un año de cárcel? Porque en Twitter había hecho varios comentarios sobre el terrorismo, ofendiendo a las víctimas del terrorismo. ¿Qué ocurre? Ninguno de estos casos se decidió con una nueva ley de libertad de expresión online. Se decidieron con leyes existentes. La del jueves, con la de injurias a la corona. La de César Strawberry, se definió con las leyes de apología del terrorismo. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que las leyes pueden tener, las tradicionales, una aplicación un tanto abusiva a veces y también nos damos cuenta que las nuevas leyes a veces pueden confundirse. ¿Cuál es el caso? Uno de mis medios de comunicación preferidos de España, que lo leo desde Estados Unidos, es el mundo. El mundo Today, que es un medio de comunicación satírico online. Por ejemplo, la portada del mundo Today dice que miles de taxistas han tomado Uber para poder asistir a la huelga de taxistas hoy dentro de España. Me parece la noticia muy graciosa y por esto la leo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Con esto mismo, los taxistas pueden decir que se ha injuriado su honor profesional y pueden tratar de demandar al mundo Today, aunque sea una revista humorística. Ha habido otros casos en Estados Unidos y también se han decidido con leyes paralelas o en algunos casos ni se han decidido. Por ejemplo, en el 2009, los activistas antiaborto publicaban una página web que se llamaba Dr. Tiller, Dr. Tiller de Killer, lo llamaban, que era un médico que practicaba abortos en Kansas. Y en parte, gracias a esta información, otro activista mató al doctor. Y en estas páginas web se pone no solo el nombre de los doctores, sino dónde pasan el tiempo libre, a qué hora van y vienen de las clínicas y todo lo demás. De nuevo, no ha habido leyes en Estados Unidos que se han podido utilizar para eliminar esos sitios web. También hay casos como, por ejemplo, el de Ali Amin en el 2015, que utilizaba Twitter para promover y reclutar gente para ISIS, para el grupo terrorista. De nuevo, 11 años de cárcel. No por utilizar Twitter dentro de leyes especiales de publicación online, sino simplemente por apoyar el terrorismo a través de un acuerdo judicial entre el acusado y el fiscal. Otro caso, por ejemplo, el de Lonis, que era un empleado de un parque de atracciones, en Facebook se estaba divorciando, tomó una canción y unos poemas y los convirtió para amenazar a su mujer y a otras personas. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo, mira, en este caso no se le puede condenar porque no quedará claro si estaba bromeando o si estaba amenazando a otras personas. No se sabe si esta persona tenía de verdad la intención de amenazar a otras personas. En consecuencia, lo que trato de decir con estos pequeños casos que estoy ilustrando tanto en España como en Estados Unidos, es que la situación, el marco legal, es muy complicado. Que los derechos digitales que estamos buscando precisamente en el campo de la libertad de expresión son más complicados que en otras partes. En EPIC, por ejemplo, nuestro programa estrella de este año es ciberseguridad y democracia. Después de la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, estamos apoyando los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar el proceso electoral. Pero que seamos que se haga respetando la transparencia y la privacidad de los ciudadanos de Estados Unidos. Es decir, que no se haga abusando de ciertos derechos para proteger a los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y asesora en cuanto a decisiones sobre políticas. Nos contará un poco más sobre lo que hace en este campo de actividad. Muy bien. Sí, mi organización ha estado defendiendo la libertad de expresión básicamente desde que nació Internet y también los derechos de los ciudadanos. Y en primer lugar hay que decir que no es fácil proteger ambas cosas. Por ejemplo, si alguien está supervisando nuestra actividad, uno no va a tener la sensación de libertad para acceder a esa información. También hablo desde la perspectiva de alguien que trabaja mucho en la sede legal de la empresa. Mientras que aquí tenemos empresas de Google y otras empresas que están poniendo en tala de juicio los estándares tradicionales. Así que el contexto jurídico, el contexto jurídico, el contexto jurídico, el contexto jurídico es importante. Desde la perspectiva estadounidense, la protección de la libertad de expresión es algo constitucional, fundamental. La protegemos de muchas maneras que quizás sean un poco diferentes de las que hay en otros países. Protegemos, por ejemplo, la libertad de prensa, de publicación, derechos individuales, por ejemplo, el derecho a expresarse, a hablar de forma anónima, a publicar y el derecho a acceder a la información. Lo vemos como un derecho básico de la primera enmienda y tenemos derechos a la intimidad, a la reputación, la privacidad y hemos estado décadas tratando de encontrar ese equilibrio entre la libertad de expresión y la privacidad y tratar de resolver este dilema. Hay otro contexto importante en Estados Unidos, seguramente lo conozcan. En los años 90 nos dimos cuenta de que las plataformas que estaban surgiendo para expresarse tenían que no ser responsables de lo que se decía en ellas porque si no se podrían denunciar, podrían desaparecer. Así que pusimos en marcha muchas protecciones para esos intermediarios, esas plataformas, de manera que no se les reclamarán responsabilidades por la libertad de expresión. Y en consecuencia tuvimos internet, por eso tenemos Google, tenemos Facebook, Twitter. Ninguna de esas plataformas, ni otras, muchas existirían si no hubieran sido por aquellas protecciones que pusimos en marcha en aquel entonces. Aunque vemos que todo no es perfecto. Internet no está controlada por un contacto jurídico concreto. En San Francisco tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo en diferentes puntos del mundo, en el contexto jurídico de otras partes del mundo. Porque nos preocupa a los ciudadanos del mundo y también de los ciudadanos estadounidenses, porque las decisiones que ustedes tomen aquí también pueden afectar a Estados Unidos. Y aquí tres amenazas a la libertad de expresión que creo que podemos profundizar en ellas más tarde. Por un lado, la presión voluntaria sobre la expresión, es decir, las propias empresas están supervisando lo que se publica en sus plataformas, lo que es admisible, lo que no tenemos proyectos a ese respecto. Las decisiones que toman las empresas sobre lo que se puede o no publicar es un poco caótico, no es muy fiable, es una especie de autocensura, por así decirlo. Pero realmente están censurando a sus ciudadanos porque no les permiten expresarse libremente. En segundo lugar, la intervención de los gobiernos, también las órdenes judiciales, por ejemplo, en cuanto al derecho al olvido y también al derecho a la privacidad directamente, también en Canadá se ha planteado este problema. Se ha decidido que hay una serie de órdenes judiciales que tienen que afectar a todo el mundo. Desde la perspectiva de Estados Unidos, no lo vemos tan claro porque el derecho al olvido entra en conflicto directo con nuestra primera enmienda, es decir, afecta mucho a una jurisdicción diferente que es la nuestra. Y también en cuanto al Registro General de Protección de Datos, el GDPR, vemos un conflicto también. Las empresas pueden tener sus propias interpretaciones muy diferentes en cuanto a estos regímenes de notificación. Hay un contexto de copyright también que hay que respetar. A veces se ha atentado contra la libertad de expresión en este contexto también. Si las empresas se ven en riesgo y afrontan multas muy grandes, van a curarse en salud porque esa es la manera más segura de actuar. Y también es importante que no se pase uno de la raya aplicando esas leyes y las empresas no quieren gastarse un dineral en abogados. Yo no tendría un problema, pero las empresas tienen que considerar esto. Por ejemplo, si se agrada mi discurso, no sé muy bien cómo defenderme, cómo impugnar eso y también soy una receptora de información. Pero no recibo información sobre lo que me estoy perdiendo y a veces los usuarios no se dan cuenta de que se ha editado la información que se presenta a los usuarios. La información que realmente era pública en Estados Unidos, el listón para quitar información que estaba publicada en línea está puesto muy alto. Es decir, no es tan fácil. Hay otros problemas, pero no entraré en ellos. Así que para lanzar este debate sobre cómo seguir progresando, realmente no tenemos que reinventar la rueda. Las personas en las sociedades civiles han desarrollado principios con mucho trabajo sobre cómo aplicar, por ejemplo, los nuevos regímenes de protección de datos. IFF y Human Rights Watch han elaborado también instrumentos. Los principios con los principios con los principios universales que pueden orientar a los reguladores en cuanto a la aplicación del GDPR. IFF y Human Rights Watch han invitado también a los tribunales a que reflexionen cuando, por ejemplo, emiten una orden que puede afectar a diferentes jurisdicciones. También los países tienen que respetar estas orientaciones. Y los usuarios a menudo se siguen quedando fuera. Realmente son ellos los que deberían recibir una educación para que sepan proteger sus propios datos de forma anticipada. Hay toda una serie de instrumentos en línea que les pueden permitir proteger sus datos y deberían hacerlo. Y por último, los gobiernos también tienen que hacer algo. Los gobiernos no tienen que interferir en la capacidad de los usuarios para protegerse a sí mismos y su libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias y ahora volvemos a Europa con Katarsina Simielewicz. Presidenta de la Fundación Panopticon y vicepresidenta de EDRI. La Iniciativa de Derechos Digitales de los Ciudadanos Europea. Es una experta en el ámbito de los derechos digitales, la libertad de expresión. También la palabra clave es los algoritmos, ¿verdad? Muchas gracias por darnos la palabra. Me ha gustado mucho compartir impresiones con todos los interesados que hay aquí, otras empresas. Es un placer estar aquí. He estado trabajando durante los últimos ocho años en la dirección de una ONG, tratando de defender los derechos humanos en el ámbito público y en otros ámbitos también. Sí, vuelve el sonido. Va y viene. No hay nada que podamos hacer para evitar... La idea es que compartamos esas impresiones para... Lo siento, no se oye bien. Tanto en el contexto comercial como en el público. Hace siete años, ocho años, el gobierno polaco no era muy experto en cuanto a las reglamentaciones de Internet. Y cuando protestamos en cuanto a la regulación de los derechos de autor, el gobierno se dio cuenta de que Internet representaba al pueblo también. No sabía muy bien qué hacer. Así que se estableció un grupo que reunía a las empresas, al gobierno y a los ciudadanos. Y han estado abordando todos esos temas que estamos abordando hoy. Y nos dimos cuenta de que no se trataba tanto de privacidad, de copyright, de libertad de expresión. Realmente no eran compartimentos estancos, eran ecosistemas políticos, económicos también. Teníamos que tener la visión del cuadro completo. Los derechos europeos. Trabajamos en cinco grandes esferas. Entre ellas la privacidad, el copyright, que es la mayor amenaza a la libertad de expresión en línea. También se puede decir. Tratamos de combinar todas estas lógicas. Entonces, hay dos caras de la misma moneda. Y como Gloria ya ha indicado amablemente, nuestra obsesión aquí son los algoritmos. Es decir, comprender la manera en la que accedemos a la información, la manera en que la compartimos, en que vemos Internet. Se ve afectada por los algoritmos. También los algoritmos analizan nuestros datos personales para hacer algo. Siempre hay un motivo detrás de ese análisis. Se trata de conseguir un resultado comercial, económico. Cuanto más saben las empresas sobre mí, más procesan mis datos usando algoritmos. Y tanto más afectará a mi experiencia como usuaria. Hablamos de publicidad, de motores de búsqueda. Son caras de la misma moneda. Y deberíamos también fijarnos en la reglamentación jurídica para tratar de abordar ese problema ecosistémico, por así decirlo. En lugar de estar trabajando con compartimentos estancos en cuanto a la privacidad, la libertad de expresión y el copyright. Por ejemplo, hemos tenido un debate sobre las noticias falsas y sigue en marcha ese debate. Yo, como activista que lleva activa más de ocho años, me sorprendió que se redescubriera el filtrado de las noticias, de la información, el contenido que está visible y el que no. Porque de repente se descubrió que había noticias falsas. No hay nada nuevo baja el sol en ese aspecto realmente. Los filtros llevan ahí mucho tiempo. Las burbujas que se creaban con filtros y son un problema político. Y tenemos la respuesta de las empresas que decían, vale, vamos a resolverlo. Vamos a ajustar nuestros algoritmos de manera que las personas puedan detectar si hay noticias falsas o no. Y también se invitará a las empresas que trabajen en este ámbito. Y ese es un enfoque erróneo. Un problema que de repente se convirtió en el problema político. Un problema que a su vez llevaría a más problemas. Se trataba de un planteamiento muy miope. En lugar de tratar de fomentar una mayor verdad para mañana, deberíamos pensar de otra manera. Tendríamos que ver qué problemas van a afectar a lo que vemos en línea. No tenemos... Es decir, tenemos ciertos reglamentos en Europa que dicen que algunos contenidos en línea son ilegales. Por ejemplo, el discurso del odio. Y eso es incluso más grave que el concepto este de falsedad. También tenemos otros conceptos. A saber, un contenido que utiliza mis datos personales pero que me ofende y que no tiene mi consentimiento. ¿Puedo quitar de internet ese contenido? Sí, tenemos ese concepto. Por otro lado, no sabemos muy bien cómo tratar las burbujas de filtros. Los mecanismos de códigos para ver qué información está escondida y qué información no lo está. ¿Cómo podemos detectar una información que nos afecta pero que está escondida? Está oculta. Todo es parte del gran problema general y creo que realmente los reguladores deberían trabajar en ese ámbito. De acuerdo, antes de que dé la palabra a todo el mundo, yo plantearé mi propia pregunta. Tengo una pregunta para Rebeca pero también sobre este tema. ¿Qué papel desempeñan las empresas privadas? Lo hemos hablado esta mañana. La protección de datos. Pero las empresas, por supuesto, se basan en los datos. Has hablado mucho de las actividades. ¿Qué expectativas podemos tener con respecto a las empresas privadas? Desde luego tienen mucho trabajo que hacer, todas ellas. La mayoría de las empresas, en cuanto a los indicadores, tuvieron un 50% del total de puntuación que podían conseguir. Así que hay mucho que hacer todavía en general. En cuanto a la publicación de lo que se está recabando como información, qué uso se le está dando, con quién se comparte. Todavía hay deficiencias en cuanto a la información que se proporciona. Así pues, vemos muchas pruebas de que se han hecho esfuerzos, pero desde luego hay mucho trabajo por hacer. Y en cuanto a la libertad de expresión, hemos visto que hay menos transparencia, incluso menos que en lo que tiene que ver con la privacidad. Sobre todo, hay transparencia en cuanto a las solicitudes gubernamentales, es decir, que se aprueben órdenes o órdenes judiciales de tribunales y un ministerio lo solicita así. Hay muchas empresas que entonces, cuando hay una orden de por medio, pues sí, son más transparentes. Pero en cuanto hablamos de otras solicitudes, hay muy pocas empresas que informen sobre cuestiones de copyright o de deformación. Y el número de empresas que informan del volumen y la naturaleza de los contenidos que limitan para aplicar sus condiciones es muy reducido. La primera vez que lo estudiamos, en 2015, por ejemplo, no se informaba en absoluto. Pero vamos, los progresos que se han hecho después los puedo contar con los dedos de mi mano. Cinco empresas o así podrían ser. Así que hay una publicación muy deficiente de la manera en la que la información de las personas se está manipulando y los contextos, los entornos. No hay suficiente información por parte de las empresas, aunque se trate de un monopolio. Por ejemplo, en el caso de empresas que son muy dominantes, como Facebook, también se trata de ver que publiquen cómo van a utilizar y cómo no van a utilizar esa información. No se informa mucho al respecto. Y también hace falta información sobre quién es el responsable. Hay una falta de gobernanza, tampoco por parte de los gobiernos. No están pidiendo suficiente transparencia a las empresas en cuanto a la restricción de contenidos, en cuanto al cierre de ciertos sitios. Hay mucha opacidad en muchos países. La legislación dificulta que las empresas sean más transparentes sobre lo que está ocurriendo. También hay argumentos sobre la aplicación de la ley en cuanto a solicitudes de datos, notificaciones, la vida y la muerte, el cumplimiento de la ley. Hay países, por ejemplo, India, en los que una empresa no puede hacer ningún informe transparente sobre el número de solicitudes que reciben para restringir un contenido. Simplemente no entiendo qué interés público puede mover estas solicitudes que impiden que las empresas sean más transparentes, de hecho. En algunos lugares vemos que la ley está haciendo que las empresas sean más transparentes. La ley puede ayudar, desde luego. Pero a veces se les exige solo que cumplan la ley, pero no que informen a los usuarios de lo que están haciendo. Se centran simplemente en cumplir estrictamente la ley. Quizás con el GDPR se avance más, se proporcione más información al público y el público pueda entender mejor también esa ley sobre privacidad. Así que hay mucho por hacer, como decía. Y no todo recae sobre los hombros de las empresas. Los gobiernos también tienen que ponerse las pilas para posibilitar que las empresas maximicen el respeto del derecho de los usuarios. Y que las empresas no sean una plataforma de opacidad para que nadie se haga cargo de sus responsabilidades y nadie sepa de dónde vienen los datos, por ejemplo. Los principios de Manila trataban de recoger eso. No se aplican solamente a los gobiernos y a los usuarios, también a las empresas. Se trata de la transparencia en muy gran medida. Las empresas también pueden obtener beneficios de tener esa fiabilidad, de tener unos estrictos requisitos de transparencia, de que los usuarios también comprendan qué intenciones tiene la empresa. La transparencia es un punto de partida, no un fin en sí mismo. Pero si no empezamos por la transparencia, ¿cómo vamos a hacer otros progresos? Sí, Pablo también nos ha hablado de la legislación. Sí, estoy de acuerdo con Rebeca y con otros. Hay cosas que no queremos ver hacer. Una de ellas son las salchichas y otra la legislación. Es algo muy complejo para los ciudadanos en general. Y al final todos sufrimos las consecuencias no intencionadas de la ley. Creamos toda una legislación con unas intenciones, pero al final nos sale el tiro por la culata. Así que estoy muy de acuerdo. Si creamos leyes que entran en conflicto con otras leyes en un mismo país, con legislaciones constitucionales y disposiciones constitucionales, que no pueden ser aplicadas por las empresas porque las empresas se ven en una encrucijada, no saben cómo resolver ese lazo. Y que no se pueden aplicar a los ciudadanos, entonces tenemos malas leyes y es lo que estamos tratando aquí. Si tuviéramos un problema fácil de resolver aquí, pues no haría falta ni esta mesa redonda. Se trata de resolver la situación con la libertad de expresión siempre que tengamos Internet y otros medios sociales de forma que se pueda publicar de forma anónima, tendremos un problema. Churchill dijo que el mejor argumento a favor de la democracia es dedicar cinco minutos a hablar con el votante. Dar información fiable, pero tenemos que las organizaciones partidistas también se impliquen y que las empresas también nos ayuden. A veces las empresas están pervirtiendo el sistema en el caso de que, por ejemplo, utilizan filtros y como último recurso vamos a necesitar nuevas leyes que nos ayuden a todos, a los empresarios, a los ciudadanos, a la sociedad civil y a todos, también los productores de contenidos, a usar mejor estas tecnologías. Yo puedo seguir un poco más con la analogía de las salchichas a Internet. Es parecido al argumento que hemos tenido con la conversación con el representante de Facebook durante el café. Internet funciona como fabricante de salchichas y la gente no quiere entender cómo se elabora el contenido de Internet. Por eso no hay voluntad de transparencia con el newsfeed de Facebook para saber cómo elaboran esa corriente de noticias. Después debemos considerar como salchichas agradables o menos agradables, pero la pregunta es, ¿la gente no quiere entender el proceso de fabricación? A mí me encantaría entenderlo mejor y creo que no soy la única persona, pero si tenemos una conversación de 5 minutes durante un usuario medio de Facebook, si se puede identificar un usuario así, seguramente nos desesperaríamos. Pero no se trata de los valores medios, no se trata de llegar a todo el mundo y saber si cada uno quiere. Se trata de representación y de estructuras del poder donde tenemos una sociedad civil y muchos organismos reguladores que sí pueden dedicar el tiempo para entender esos mecanismos. Y quizás deberíamos estar analizando estas cuestiones a nivel experto y aceptar que nunca va a ser un debate masivo del colectivo. Si pensamos en el sector financiero o el medio ambiente, dos mundos donde se puede causar mucho daño a las personas, y es interesante por la utilización de sus datos hoy en día, nunca esperamos que el usuario medio del sistema financiero que entiende el algoritmo detrás del préstamo que se está solicitando. Ni esperamos que un ciudadano entienda la fuente de contaminación del agua. Pero sí sabemos que no se puede permitir ciertas cosas. No se puede abusar del mercado y dar un préstamo a alguien que no tenga condiciones de pagarla o permitir la contaminación de recursos hídricos como parte del modelo empresarial. Y tiene que formar parte de la filosofía. Y los reguladores se equivocan, pero no solo los reguladores que están en sus torres de morfío. Pero me enfado mucho cuando veo que las empresas se escutan en el modelo de negocios. No, no se trata de tomar y arramblar con los derechos de los terceros. Y recibir estos datos no es una buena excusa para seguir funcionando con ese modelo. Tienen que entender, si no lo han entendido, que no me gusta llamar los datos la propiedad de otro. Pero yo tengo el derecho a proteger mis datos, sin justificar. Tengo el derecho porque puedo protegerlos. Este es el enfoque europeo. Y estamos en una situación muy interesante donde los grandes actores en este mercado ya se están dando cuenta de esta realización. Ya saben que no es un buen modelo. Pero no disponemos de herramientas para ejecutar esa ley. Y no tenemos alternativas. No quiero estar en el mundo de los negocios orientados a datos cuando me están ordeñando las grandes empresas. Pero eso es otro reto, si queremos dar a las personas la posibilidad de escapar, si quieren. ¿Puedo contestar a eso? Solo contestar ese último punto. Me preocupa que hayamos creado un mundo donde existen reglamentos. Reglamentos que protegen a los usuarios. Eso es bueno. Pero esos reglamentos son tan restrictivos que solo las grandes empresas que tienen que cumplir con ellos son los únicos que pueden permitirse cumplir con ellos. Y así que no vamos a dar, a promover el desarrollo para que las personas tengan otros sitios a donde ir, alternativas, opciones diferentes para huir de las grandes empresas. Hay que pensar. No solo hay que penalizar a las empresas para que solo Google, Twitter y Facebook puedan cumplir. Porque lo único que vamos a conseguir es el monopolio de Google, Twitter y Facebook. No vamos a tener las startups que están esperando. O estarán todos esperando que Google, Twitter y Facebook las adquieran. Y no dispondremos de esas alternativas. Entonces, qué bien que tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, porque me encanta saber. Reconozco muy bien cómo va a ser este reglamento hoy en día. El nuevo reglamento será menos penoso, menos gravoso en ese sentido. Si no eres un extractor de datos, si no tienes un negocio basado en un tratamiento masivo de datos, no va a ser difícil cumplir con el reglamento nuevo. Así que, la lógica es buena. Cuanto más riesgos se asuman y cuanto más se amplía al mundo de los datos, tanto más responsabilidad tendrá, así como la capacidad de analizar esos riesgos. Sin embargo, si se genera un modelo de negocios diferentes, con Telefónica, ha dicho, me parece que no son tan anticuados. La gente paga dinero por algo que quieren. Y se puede hacer. Y si uno ofrece un modelo de negocios, no vas a tener problemas con el nuevo reglamento. Si lo que se quiere es explotar los datos, entonces sí habrá necesidad de obligaciones de transparencia y otras cargas onerosas. Pero si se quieren explotar los datos, habrá más responsabilidad y más cargas. Pues espero que así funcione. Espero que simplemente de esa forma. A mí me preocupa. Esperaba que los participantes iban a estar en desacuerdo y voy a echar un poco más de leña al fuego. Hay que volver sobre el punto sobre el derecho del oído. Y tú has dicho, que lo he apuntado, que el derecho entra en conflicto directo con la libertad de expresión. Y eso es algo que hemos querido explicar en Europa, en los sistemas. Nos han insistido que no es así. Dentro del GDPR, el reglamento nuevo, cuando se aplica, la libertad de expresión no se puede tener derecho al oído. Y a partir de Epic, Mark Rottenberg ha dicho, derecho al oído. Y todas las normas que estamos desarrollando van a contribuir a la libertad de expresión porque va a aportar o contribuir a un ecosistema más saludable. Pero volviendo a este punto de esta mañana, es algo que puede suponer la brecha más importante que tenemos a nivel del mundo. Es una amenaza, va en contra de la libertad del Internet. Y luego tenemos la visión europea. A nivel mundial, a nivel global, estamos perdiendo la guerra. Bueno, no es una guerra, pero no estamos perdiendo esta lucha. En Twitter, hace poco, hubo una ONG paquitaní que luchaba por unos derechos digitales. Firmó una petición en San Francisco contra el reglamento europeo para el derecho del oído que podría afectar el derecho de libertad de expresión en Pakistán. Eso me parece que es una pérdida de tiempo. Habrá muchas dificultades en muchos países. Entonces, sí, es una sobresimplificación, pero creo que no estamos explicando bien qué es este derecho a la información. No es una amenaza al entendimiento global. Hay que entenderlo. Sí, conozco la ONG paquitanía, ¿a qué te refieres? Y a su defensa, una de las cosas que les preocupan es la extraterritorialidad de esa legislación. cómo se puede interpretar el derecho al oído en otras jurisdicciones. Y se preocupa la ONG en Pakistán porque si el gobierno paquitaní dice que las autoridades europeas pueden aplicar su legislación a usuarios en todo el mundo, y si Europa se puede permitir hacer eso, entonces el gobierno paquitaní va a exigir lo mismo, legislar de la misma manera con extraterritorialidad. China también lo está haciendo ya, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay muchos grupos de derechos humanos en muchos países que se sienten muy preocupados con esa cuestión. Creo que de nuevo hay una preocupación. No es que no tengan compasión o simpatía hacia las víctimas y de las cosas que han ocurrido para desarrollar esta legislación. Pero decir que es una pérdida de tiempo para plantear objetos a la forma de su interpretación y la aplicación del principio de la extraterritorialidad de la ley. Y yo, después de haber vivido en China, viví nueve años en China, así que tengo experiencia propia de cómo es en panóptico y tengo compasión. Estoy muy compasiva hacia sus preocupaciones. No es extractorial. El derecho al oído no es extractorial. Si se ve desde la perspectiva europea, se dicen, si es ilegal procesar los datos en estos escenarios, también es ilegal fuera de la Unión Europea. Esta sí es extractorialidad. Sí. Debería haber un debate más global. Lo podríamos extrapolar y decir que algo que es ilegal en Pakistán también debería ser ilegal en el resto de Europa. Bueno, pero lo vamos a debatir. ¿Queréis añadirte un comentario? ¿O no? Solo una anécdota. Un amigo mío me comentó hace poco, me pidió una consulta, me dijo, tengo un problema, me estoy divorciando y mi ex está escribiendo muchas cosas feas acerca de mí y no puedo cambiar de trabajo como consecuencia de lo que está escribiendo. ¿Qué puedo hacer? Y la pregunta es, ¿ocurre en Europa o en Estados Unidos? Si ocurre en Europa, puedes pedir el derecho a los vidos para que se elimine en los motores de búsqueda. Si lo quieres hacer en Estados Unidos, quieres consultar con reputation.com y contratarles, pagarles, para que lo hagan por ti. La relación con el... Hay que buscar un consenso con su ex para que todo vaya bien. Yo tengo la opinión de que el verdadero uso del derecho a los vidos es para contenido legal que no se puede eliminar porque es legal y es formal y lo queremos separar del individuo entre los resultados de las búsquedas. Así que yo diría que hay que eliminarlo porque es un contenido de libelo. Entonces, no hay... Ni una calumniosa. Tú no conoces a mi amigo. No es un amigo tan bueno. Puede ser verdad. Pero hay diferentes regímenes. Entonces, hay un régimen de notificación para bajar los contenidos, eliminar los contenidos. Si alguien está diciendo mentiras y tengo el derecho a tener eso eliminado de forma legal. En la práctica no suele funcionar tan fácilmente y ese es el problema. Pero si estamos hablando aquí de la doctrina legal, la eliminación de contenidos ilegal, eso es una cosa. Pero si hay un contenido legal y no difamatorio y tenemos problemas con él, no lo podemos bajar. Hable sobre Matthew and Point y alguien busca una búsqueda de Google y me mete su apellido y sale un artículo, porque me citan como víctima. Entonces, ese es un problema para mí. Ahí viene el derecho a ser olvidado en ese contexto. No consideramos en Europa el derecho a la vida como la forma de eliminar herramientas difamatorias, contenidos difamatorios o contenidos que no deriven a estar nunca. Pero eso vuelve a un derecho muy estrechamente regulado, porque estamos hablando del tratamiento de los datos y el derecho al oído es una subcategoría dentro de la protección de los datos dentro del tratamiento. Solo se aplica cuando no hay motivo legal para tramitar esos datos. Hay una excepción periodística para esos datos. Y hay muchos motivos de motores de búsqueda. Eso es lo que estamos hablando. Procesamiento de datos por motores de búsqueda. Interés legítimo, excepción de periodística, no hay otras limitaciones. Y el concepto es muy limitado. Y de pronto parece ser que es lo más importante del debate público. Y eso es muy sorprendente. Yo tengo que decir que el contexto de Estados Unidos es muy diferente. Lo que acaban de decir, Crista, es totalmente diferente de lo que ocurriría en Estados Unidos. Primero, tenemos el umbrado muy elevado para decidir si es difamatorio. Se puede insultar mucho en la internet y se considera exageración porque la gente dice que el hipérbole es normal. Lo que se manifiesta como verdad se puede intentar enjuiciar, pero no va a funcionar. y si se define como difamatorio en Estados Unidos hay limitaciones muy difíciles para poder descargar ese nivel. Porque luego está, a menos que sea derecho de autor, propiedad intelectual, que es muy fácil. Pero esa limitación es muy difícil porque cuando el internet facilita la libertad de expresión y no se puede permitir la eliminación de una plataforma de un comentario porque no agrada a alguien. Por las protecciones legales que tiene Estados Unidos no se puede ordenar la eliminación del contenido. Pero se puede quejar a Facebook o decir que es un derecho de propiedad intelectual y nadie lo analizaría demasiado y a ver si se cuela aunque es ilegal. pero creo que ha salido del texto porque es algo que entra en conflicto fundamental con el contexto legal en el que trabajan la mayoría de las empresas de internet. Funciona en Europa tiene que cumplir la legislación europea. No, ni siquiera quiero decir que el derecho al oído sea una mala idea. Yo lo creo pero no estoy aquí para defenderlo. Es cosa vuestra. Pero pensar que no es extraterrestrial a menos que hagan un bloqueo geográfico a las empresas y eso es. Ahora, Google tiene que hacer un listado bloquear un listado por afectar a ciudadanos europeos. Eso afecta a Google en todo el mundo y tenemos que cómo vamos a resolver ese conflicto de legislaciones. pero existe ese conflicto sin duda. No, el último punto. Sí, es muy interesante. Hablamos de la aplicación extraterrestrial del derecho al oído y nos preocupamos menos en el debate público sobre lo que hacen las empresas con los términos y condiciones legales porque son totalmente extraterritoriales y ese debe ser un punto de debate importante. ¿En cuántos espacios estamos en zonas no reguladas? Son creados por reglamentos internos de empresas privadas y son las empresas los datos que recopilan y que comercializan. ¿Cuántos espacios digitales existen donde el derecho al oído o cualquier otra cosa de Europa, China o Rusia se van a afectar? se van a aplicar por defecto, ninguno. Aquí se aplican condiciones que nadie ve para negociar y daría la oportunidad de plantear preguntas y comentarios desde la sala. Levanten la mano, por favor. ¿Breves? ¿Comentarios? ¿Pueden decir mucho más? ¿Ricardo? ¿Ricardo? ¿Hay otro micrófono por favor? Aquí, aquí delante, por favor. Es muy interesante todo lo que han dicho y les juro que me pillan a punto de tuitear que en ese momento Samuel Warren y Ulis Brandeis se levantaron de su tumba. Se lo digo muy en serio. Es decir, es que parece que se produjo una especie de una suerte de inversión en algo que nació hace más de 100 años. Cuando estos dos juristas se plantean garantizar la privacidad lo hacen porque un impacto tecnológico afecta a su libertad y no tratan de impedir la libertad de expresión, la acotan y de hecho posteriormente en el sistema norteamericano, en el sistema de Torch, Proced, entre otros, acaban por configurar ciertos Torch. La realidad es que lo que ustedes dicen es lo que en cierta discusión a principios de siglo entre Paul Schwartz, Anita Allen y Lawrence Lessig y Fred Kate se puso de manifiesto. Es decir, ustedes no tienen un mercado regulado de la privacidad y la no existencia de un mercado regulado de la privacidad con autoridades independientes que ejercen una función de tutela condena evidentemente a reconocer ciertos derechos entre los tribunales y eso es más caro. Pero ustedes me reconocerán que yo podría acudir a un tribunal norteamericano invocando que se ha lesionado uno de los cuatro Torch, el false light, cuando un buscador da una imagen falsa de mí ante la opinión pública. La cuestión no es que hay o no hay camino, es que tal vez el camino es distinto. Pero eso nos permite identificar a todos en común que sí que hay algo que todos compartimos y es que todos compartimos que es esencial para la sociedad democrática la garantía de la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión tiene un límite ineludible y es cuando afecta la dignidad de las personas y cuando les causa un daño irreparable. Y esa es la cuestión. Yo como jurista, como investigador, me veo obligado a despersonalizar toda esta discusión. No es cuestión de si uno está a un lado o al otro del Atlántico. No es cuestión de si se está más a favor o más en contra de la libertad de expresión. La cuestión es que mi deber ineludible es balancear estos derechos encontrando soluciones justas. Y por tanto, centrar esta discusión en un marco no desapasionado en el que todos entendamos que evidentemente cuando una persona, cuando el más débil en el mercado de Internet, en un mercado asimétrico en el que el ciudadano carece de capacidades que otros tienen, tengo que establecer algún límite ineludible que tutele sus derechos cuando sea absolutamente imprescindible. Y a la vez, tengo el deber de construir una teoría que no limite la innovación y el desarrollo de Internet. Y eso es de todo menos fácil. Pero creo que no hay que perderse en discusiones maniqueas de buenas y malos y de estos señores de la privacidad van a acabar con la libertad de expresión o esto de la libertad de expresión es intolerable. Creo que hay que buscar un cierto equilibrio en este debate. A mí me gustaría hacer un comentario. Esa es la pregunta ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo en los temas de propiedad intelectual, como en los temas de seguridad apoyada por la privacidad o seguridad contra la privacidad? En todo esto se trata precisamente de encontrar un balance, un balance muy difícil, un balance influido por las circunstancias económicas y culturales y legales históricas de los países. Pero en el caso, por ejemplo, de los ciudadanos que demandan, no se puede en Estados Unidos. Se intentó en el caso de Spokeo, un ciudadano del norte de Virginia en el buscador Spokeo que permite informalmente buscar información de la gente, salía como que estaba casado y salía como que tenía un título graduado cuando no los tenía y demandó porque digo esto me está afectando y me afecta en mi vida profesional porque la gente piensa que hay algo raro si el buscador dice que tengo un máster y no lo tengo. Y además me afecta todavía más grave en la vida de soltero porque dice que estoy casado y yo no estoy casado. Y entonces a las mujeres no les gusta que les mientan. Entonces el caso llegó precisamente hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo pues no falló en este caso. Fue por otros motivos, no fue exactamente por la razón legal que mencionas pero en todo caso después de todo el proceso de la Corte del Distrito de Operaciones y del Tribunal Supremo el ciudadano no ha conseguido ninguna ayuda ni económica ni de ningún otro tipo. por supuesto hay que buscar el equilibrio creo que lo dije al principio de mis comentarios creo que el derecho a la privacidad es imprescindible para la libertad de expresión y viceversa ni siquiera es un equilibrio están así entrelazados y creo que eso es cierto y también tienes toda la razón que si existen formas de proteger la privacidad en Estados Unidos tenemos reconocimiento de los torts de hechos ilícitos y distorsión de los hechos causa de daños emocionales y también queremos equilibrar privacidad y libertad de expresión es que existe un derecho a la expresión anónima pero si existe expresión difamatoria esa persona puede denunciarlo y pueden identificarte ya el anonimato no sirve tiene que superar el umbral fijado por la primera enmienda que es un derecho legítimo pero hay que establecer ese equilibrio el derecho al anonimato no es sagrado si estás incumpliendo la ley podemos exigir responsabilidades hay que hacer más papeleo pero se puede hacer si es nosotros no nos parece tanto problema pero si nos justificamos como es la forma de conseguir el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad o la intimidad no es fácil lo reconozco no es fácil y creo que a la hora que lo estamos debatiendo y como los reguladores están pensando en cómo acertar en la intimidad hay que tener en cuenta si estamos tomando decisiones que van a tener consecuencias no esperadas siempre van a existir las consecuencias no esperadas siempre existen pero hay que imaginar qué podrían ser en el futuro y estamos aquí para facilitar la comprensión de eso solo para comentar eso se ha hecho una recomendación creo que bastantes grupos de la sociedad civil en muchos países igual que comentábamos antes la legislación no afecta la población del país o la jurisdicción de esa legislación acaba teniendo un impacto global y un impacto que se hace es que debería haber una valoración del impacto sobre los derechos humanos para la legislación sobre internet una valoración que examina ese impacto extraterritorial de la jurisdicción fuera de la jurisdicción y cómo puede afectar las plataformas globales y cómo va a afectar usuarios en otras partes del mundo existen métodos para hacer estos análisis y estos métodos deberían explorarse más y en relación con el derecho al oído podría ser un ejercicio muy útil también para analizar cómo mejor interpretar ese derecho para que no tenga esas consecuencias no deseadas hay más preguntas no sé si esa es la mesa adecuada pero yo sí tengo una pregunta creo que en las declaraciones iniciales se describió un problema que no ocurre solo en algunos países sino en en muchos países en muchos continentes incluso en muchas civilizaciones es la primera que tenemos un fenómeno que abarca múltiples civilizaciones y me está hablando de problemas que afectan la civilización occidental en Europa o en Estados Unidos pero a fin de cuentas son problemas del occidente y la civilización occidental ya no se considera una civilización superior por las civilizaciones árabes o asiáticas somos tan solo una parte muy pequeña de la humanidad y estamos pensando hablando de estos problemas sin tener eso en cuenta mi pregunta es por tanto cómo podemos recuperar nuestra superioridad cultural esa superioridad que creemos que tenemos para que se consideren superiores nuestros valores por la civilización china o la civilización árabe árabe que ya no nos considera superior ni en el aspecto material ni en el aspecto espiritual así que ya que son todos antecedentes de organizaciones que se preocupan por eso me interesa saber si merece la pena también hablar no solo de nuestro problema sino también de cómo podemos demostrar que seguimos siendo superiores a nivel moral mi proyecto actual de ranking digital rights trabaja con gente de todo el mundo y empresas de todo el mundo en especial en lo que tiene que ver con los derechos humanos universales no occidentales en concreto hay una empresa coreana de Corea del Sur que tiene muy buen rendimiento porque la sociedad y su política valoran mucho la libertad de expresión y los derechos una empresa de internet de Corea del Sur que tuvo una gran valoración porque sus interesados trabajaron mucho tenemos sociedades empresas y ciudadanos de todo el mundo no solo occidentales que quieren tener una mayor rendición de cuentas en cuanto a la libertad de expresión la privacidad en sus países quizás los gobiernos no estén de acuerdo pero aquí es donde tenemos esa desconexión en cuanto a los gobiernos y las personas a las que representan en muchos lugares trabajamos con personas de la India África Oriente Medio hay personas en todo el mundo de las que tenemos noticias todos los días y que creen en los derechos humanos universales que quieren rendir cuentas y que en muchos países por motivos políticos no se han vendido cuentas a los poderes también en Occidente tenemos nuestros problemas en ese aspecto antes de hacer esto yo puse en marcha Global Voice es una plataforma una iniciativa de medios sociales hace como 15 años había blogueros de todo el mundo en ella en esa iniciativa y hubo alguien que dio un discurso sobre la libertad de expresión dijo que la libertad de expresión era un lujo occidental por ejemplo y que las sociedades no occidentales no nos podíamos permitir aquello porque teníamos que llevar velo por ejemplo y alguien de Zimbabue levantó la voz y dijo si no tengo libertad de expresión no puedo denunciar quien está robando mi comida ¿sabe? así que yo oigo voces como esas de transparencia internacional también hay testimonios de este tipo en todo el mundo las personas quieren que se respeten sus derechos en todo el planeta hay otros motivos políticos y de otra índole que lo impiden pero estoy bastante en contra de lo que usted afirma de que estos son nuestros valores en contraposición a los valores de los otros mi experiencia me dice lo contrario el deseo de derechos humanos es universal sobre este tema voy a decir lo mismo que dije en español en todas partes cuecen a más es decir esto es algo que ocurre en todas partes por ejemplo se ha visto como se ha defendido el honor de su monarca en Tailandia en Marruecos etcétera Arabia Saudí en esos países es muy importante proteger el honor de una figura histórica tanto dentro como fuera de la red en Estados Unidos hay libertad de expresión pero no es ilimitada por ejemplo puedo criticar a Trump aquí ahora mismo que no sería muy difícil desde luego para ser sincero pero no puedo decir hay una bomba en esta sala la libertad de expresión no me protege ni siquiera en Estados Unidos en ese aspecto ¿cuál es el nivel adecuado para reflejar la sociedad y la cultura de las diferentes partes del mundo? creemos que tenemos que respetar principios fundamentales como decíamos en esta mesa la declaración de derechos humanos la coherencia una autoridad como no podemos dejar todo a la arbitrariedad los ciudadanos tienen que estar informados tiene que haber un consenso social si se quiere defender los valores que compartimos hay que hacerlo eso se aplica a Rusia a China también los valores de la amistad por ejemplo pero hay que hacerlo a través de los representantes políticos no estoy seguro de que seamos superiores a otros tenemos todo un conjunto universal de normas y valores que se pueden adaptar a cada uno de los países pero que los principios subyacentes serán los mismos quiero decir básicamente lo mismo que ha dicho Pablo estoy muy en desacuerdo con esa presunción de superioridad occidental lo que puede ser diferente es la comprensión de los valores en diferentes culturas por ejemplo el discurso del odio o lo que es ofensivo eso podría variar en mi opinión no hay problema con ello varía el entendimiento de que es ofensivo en un país o en otro o que es un discurso del odio o no la gente se siente diferente según pertenezca a un país o no y dejemos por tanto que los tribunales decidan pero los principios de derechos humanos realmente es algo universal se trata de lo que es ser humano del bienestar frente a aquellos que tienen demasiado poder no tenemos tanto tiempo así que dejaré 30 segundos si quieren reaccionar a algo más porque vamos a dar paso a una pausa ahora en la que podrán intercambiar más pareceres 30 segundos ahora ahora no de pausa tendremos otra mesa redonda después de nuestra pausa para el café y muchas gracias a todos por su debate tan interesante gracias a todos